¿Qué es la inflación de Estados Unidos? La inflación de Estados Unidos de mayo fue la gota que colmó el vaso. La inflación núcleo, que es la que excluye alimentos y energía, subió el equivalente al 7,8% anualizado, casi cuatro veces el nivel objetivo del Banco Central del 2%. Por eso la Reserva Federal se vio forzada a anunciar un mayor apriete monetario. La tasa de fondos federales, que en marzo era de 0,25%, la va a llevar en solo 12 meses a casi 4%. Y no descartamos una suba aún mayor, dado lo firmísimo que siguen estando los precios de los commodities energéticos. Semejante suba de tasas en Estados Unidos, y la que en breve va a empezar el Banco Central Europeo, nos parece que con el correr de los meses va a provocar una caída en el consumo en las dos grandes potencias mundiales. Por eso la hecatombe que están viviendo en estos días los mercados globales. El índice de acciones mundiales bajó 11% en dos semanas y acumula una baja de casi 20% este trimestre. Y el índice de bonos globales bajó la mitad de lo que bajaron las acciones. Pese a semejante destrucción de valor, le sugerimos a los inversores paciencia y mantener la cautela inversora, ya que el ajuste que se viene en la economía mundial va a ser largo y profundo, y quizás haya heridos de gravedad. Nos parece que el mercado de bonos de alta calidad va a ser el primero que va a ser piso, ya que el ajuste que se viene es un ajuste deflacionario. ¡Gracias!